El próximo fin de semana, Oaxaca será parte de la ceremonia internacional de bautismos que organiza la Iglesia Cristiana, la Luz del Mundo. El acto se llevará a cabo de 12 a 15 horas del domingo 14 de febrero en el Paseo Juárez El Llano y en él se prevé la participación de 5 mil seguidores de todo el Estado. El propósito es llamar a todo mundo a que conozcan nuestra institución para que tengan un conocimiento amplio y profundo del Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio de amor, un Evangelio de fraternidad, un Evangelio de consideración, ya que vemos que en la actualidad los valores están perdidos en la sociedad. Queremos rescatar a la humanidad, eso es nuestro punto principal, rescatar a la humanidad de esos valores perdidos o extraviados. Hay disgregación familiar en el núcleo familiar, hay divorcios en muchas partes, entonces tratamos de rescatar las familias en todos los estratos sociales, en todas las culturas, los pueblos, las ciudades, en todas partes estamos esparcidos, en todo el mundo, con esta misma premisa. El diácono evangelista Eliud Ramírez Cruz informó que los fieles arribarán a la capital del Estado, procedentes de las regiones de la Mixteca, Istmo de Tehuantepec, Costa y Valles Centrales. En la actualidad, la Iglesia a la Luz del Mundo cuenta con 50 templos y más de 100 misiones en comunidades oaxaqueñas. A nivel nacional, de acuerdo con sus directivos, cuenta con más de 5 millones de seguidores. Tenemos la confianza en el Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio poderoso, viene por revelación de Dios a un apóstol, y esa fuerza espiritual es lo que estamos viendo, que logra transformar los corazones, por eso tenemos esa confianza y estamos haciendo estos eventos. El punto principal es predicar en todo el mundo, vuelvo a repetir, a todos los estratos sociales, no hay discriminación, ni de sexo, ni de postura social, nada. Predicamos a todo mundo, queremos rescatar, vamos a decir, un nuevo mundo creado según Cristo, según Dios, según el Evangelio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.